La fallera mayor de Valencia, Carmen Martín, y la fallera mayor infantil, Nerea López, junto a sus cortes de honor, acudieron a la Basílica de la Virgen de los Desamparados a ofrecerles sus ramos de flores a la Mare de Déu tras el acto de lácrida con el que arrancaban las fallas. En la Basílica fueron recibidas por el Cardenal Cañizares y el rector del Templo, Jaime Sancho. El fin de semana de la Crida, en el que las falleras mayores anuncian el inicio de las fiestas falleras, contó con la celebración de varios actos festivos, entre ellos una corda organizada por Paterná en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia por la Paz en el mundo ante la situación de Ucrania. El párroco de San Pedro Apóstol de Paterna, Juan Antonio Cabanes, encendió con la vela de la Capilla del Cristo de la Fe, la mecha que sirvió para iniciar la corda. Para que la fórmula siga fonte de unidad, de festa y alegría, porque subimos siempre los pueblos para festejar el amor que hay en nuestros corazones, que en el nuestro Señor veneísca esa corda, se apague, visca la corda de Paterna, visca Valencia. Siendo así la primera corda en Valencia encendida con fuego bendecido, dedicada al Cristo de la fe para pedirle su protección y la paz, para que el fuego simbolice la fiesta, la alegría y nunca la guerra. Gracias. 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 Gracias.